Hola amigos nuevamente, tu brujo, tu brujo latinoamericano, colombiano, el brujo real, el brujo Marcos de León. Amigos, amigas, aquí invitándolos a que dejen de sufrir, que pongámonos en la tarea de concentrarnos en la felicidad, de salir adelante, y para eso estoy yo, con mis trabajos reales. Ante todo, como yo he venido denunciando, tienen que tener en cuenta que con la persona, si se llama como yo, que sea yo, el de los videos, la voz, ahí es donde vamos a acoger al impostor, porque están utilizando muchos perfiles, subiendo videos de YouTube míos, los editan, saben que la voz no la pueden emitar, y los ponen mudos. Mejor dicho, son una cosa de locos, pero amigo, aquí está el real, el original, el que lo va a ayudar, tu brujo Marcos de León. Invito a que miren mis redes sociales, en mis canales de YouTube, mi página web, mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram. Amigos, están hablando con una persona más de 40 años, brujando, haciendo trabajos, soy chamán indio, colombiano, deja el miedo, y cambia tu vida.